¡Cáise por allá! 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 Pato viejo, porque el nuevo castillito, vamos ya ¡Malo! ¡Muy malo! Osvaldo Pinar y Evi Rodríguez Escucha el amarillo ¡Yupi! ¡Ay, hombre! Laína y Lice Y se ve el nuevo amarillo ¡Dale, bella! ¡Ay, hombre! Juan Carlos Oye, laína ¡Entre en todo! ¡Dale, bella de nuevo! ¡Ay, hombre! ¡Eso es duro pa' ti, vericlito! ¡Oiga, si te va a golpe! ¡Y va, si va a nosotros! ¡Romeo! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Oh! ¡Eso es duro pa' ti, bella de nuevo! ¡Eso es duro pa' ti, bella de nuevo! ¡Papá! ¡O se comen mango! ¿Dónde están? ¡Eso! ¡Gracias! ¡El Pipo, Daddy! Bueno